El Partido Socialista Muchas gracias por venir, por poder contar contigo. Muchas gracias a usted por invitarme. Bien, primero de todo vamos a hacer un poco puesta en contexto, ¿no?, de tras un año, ¿cómo ha sido estar en el Ayuntamiento, en Tafalla, desde el punto de la oposición? Bueno, pues después de un año yo creo que lo que podemos decir desde la oposición es que nos falta muchas veces información, ¿no? Yo que vengo además de una legislatura anterior, ¿no?, con un equipo de gobierno diferente, hay algunas personas que repiten, pero muy pocas, pues bueno, vemos como una falta de información o no contar con el Partido Socialista, en este caso, que estamos en la oposición, porque parece que al no llevar ninguna de las concejalías ni ninguna de las presidencias, parece que no estamos trabajando en este Ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, según qué momentos ha sido un poco desesperante de decir, ¿no?, no tenemos información y no se nos deja trabajar porque se nos achaca que no trabajamos y el Partido Socialista, en todas las comisiones que asistimos y en todas las cosas que estamos, damos nuestra opinión. Otro tema es que después guste o no la posición que el Partido Socialista defendemos. O sea, has visto un trato, ¿no?, bastante distante, ¿no?, entre oposición y gobierno, ¿no?, para lo que tendría que ser, ¿no?, un Ayuntamiento. Ya no sé si es distante, sino un poco como olvidados, ¿no?, como, bien, venís a los plenos decir lo que tengáis que decir o venís a las comisiones decir lo que tengáis que decir, que como yo ya tengo mis nueve votos, ¿no?, y tengo todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a sacar adelante, no me importa mucho lo que podáis opinar. En ciertos momentos y en temas igual más puntuales o más escabrosos que haya podido haber, sí que es verdad que hemos recibido, y yo no me niego ni nunca lo negaré, que el alcalde nos llama a los portavoces de cada grupo y nos dice, oye, ha pasado esto, ha pasado lo otro, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, cosa que se agradece porque, lo que digo, nos presentamos yo en este caso para ser alcaldesa de Tafaya, no lo fui, los ciudadanos han decidido que esté en la oposición y desde la oposición me he presentado para trabajar por mi pueblo y para trabajar por los tafayeses y tafayesas. Muy bien, primero ese tema, ¿no?, de cómo ha sido esa convivencia, ¿no? Y ahora hablando de temas cifras, ¿no?, esos presupuestos que se establecieron para el ayuntamiento, para Tafaya, ¿cómo fue esa...? Bueno, pues desde los presupuestos, como bien se sabe, el Partido Socialista, como hemos hecho durante todos los años que, por lo menos desde que yo estoy en el ayuntamiento, ofrecimos a alcaldía, en este caso, negociarlos, esos presupuestos, éramos conscientes, como hemos sido siempre, que contaba ya con los nueve votos, pero el Partido Socialista siempre hemos querido llegar a un acuerdo para apoyar esos presupuestos, ¿no? Yo siempre les decía y siempre les insisto en la primera reunión que tenemos que yo voy a esas reuniones para intentar conseguir votar que sí a esos presupuestos. No voy para hacer el paripé y que después me digan si usted ha trabajado o no ha trabajado, yo voy para votar que sí, para que esos presupuestos vayan encaminados, salgan adelante y vayan encaminados con las cosas que el Partido Socialista consideramos que son buenas para Tafalla y siempre digo lo mismo, ¿no? Unos partidos opinamos que son buenas unas cosas y otros partidos opinamos que son buenas otras. Ni malas unas ni malas las otras. Es una cuestión de elección y donde cada uno o cada uno de los partidos ponemos el acento. No fue posible, hicimos varias reuniones para intentar llegar a un acuerdo o incluso llegar a una abstención de esos presupuestos y no fue posible, ¿no? Creemos que, como digo, la alcaldía desde el primer día sabía que contaba con el sí de los nueve votos que necesitaba y tampoco se hizo un mayor esfuerzo en que el Partido Socialista pudiese votar que sí a ese presupuesto. O sea, por tu parte, como bien comentas, ¿no?, tratabas de buscar una cordialidad, ¿no?, por salir adelante, ¿no?, mucho menos, y fueron alargándose igual más de lo debido. Bueno, aparte de alargarse, yo creo que fuimos viendo que, como no éramos necesarios para esos presupuestos, no se quería, en cierta manera, que esos presupuestos tuvieran el acento del Partido Socialista. Yo creo que fue así, ¿no?, porque una de nuestras peticiones era el tema del espacio escénico y los paseos y resulta que el espacio escénico se va a hacer, la urbanización del espacio escénico parece que se va a hacer porque hay una enmienda directa de presupuestos de 350.000 euros y parece que en los paseos también se va a hacer una de las fases de los paseos. Entonces, por eso digo que nos dimos cuenta que parecía que no se quería que esos presupuestos contaran con el apoyo del Partido Socialista para que no pudiéramos decir que eran nuestros presupuestos. Ya saliendo de la casa consistorial, ¿no?, viendo ya la calle, una de las principales quejas que ha habido de la población en Tafalla últimamente sobre el casco antiguo, ¿no?, el tema de aparcar en esta zona de Tafalla y unas multas que han ido surgiendo a la ciudadanía. ¿Qué actualizaciones hay al respecto? Bueno, pues creemos que eso es un tema muy importante en el que nos tenemos que sentar, tenemos que abordar. ¿Teníais previo aviso por...? No, no, no. Nos encontramos, al igual que yo creo también en este caso, y he de decir que a Alcaldía nos encontramos todos con la misma situación, de repente unas multas de estacionamiento que nosotros sí que preguntamos y preguntamos a Alcaldía porque sí que recibimos una llamada del alcalde, los portavoces indicándonos pues esa situación que se había dado y que se iban a tomar cartas en el asunto viendo si esas multas estaban bien puestas, no estaban bien puestas, solo que en la siguiente comisión que tuvimos yo pregunté y mi pregunta fue, claro, pero esas multas están bien puestas con el código de circulación en la mano porque si están bien puestas tenemos un problema. O sea, sí que es verdad que es un sitio donde los vecinos y vecinas llevan aparcando 40 años, que si no está bien con el código de circulación en la mano, creo que primero hay que educar a esas personas que llevan toda su vida en el casco viejo aparcando de esa manera, avisar y decir que a partir de ahora no se va a poder estacionar de esa manera y si ya ha pasado un tiempo y se sigue estacionando bueno, pues entonces se podrán poner las multas, pero creemos que la medida primera no puede ser la multa y creemos que ahí como ayuntamiento tenemos un trabajo muy grande que hacer porque si esas multas están bien puestas y no tenemos ninguna alternativa que ofrecer a esos vecinos y vecinas, tendremos que buscarla porque el casco antiguo tiene un problema de estacionamiento grandísimo porque son casas y accesos por calles que igual no es posible meter el coche en bajera aunque se tenga. Entonces, si eso es así, tendremos que buscar una alternativa o aprobar una ordenanza o no sé qué figura legal tendremos que buscar para darle una solución a esos vecinos y vecinas que no se puedan quedar al albur de si les multan o no les multan dependiendo de qué agente o qué no agente esté en ese día de turno. Creemos que es un tema muy importante, creemos que es un tema además que se está haciendo ese estudio de ver cómo estaban las multas se les imitaba por parte de la alcaldía en esa reunión que se hizo del casco antiguo a reclamar esas multas que el Partido Socialista, o sea, también nos parece bien que si se pueden reclamar y se cree que no está bien con el código de circulación en la mano, se reclamen esas multas y no están bien puestas incluso también parecía que hay personas que se están quejando del trato como que han obtenido de esos agentes que ponían las multas. Bueno, creemos que eso también se puede registrar quejas en el ayuntamiento porque al margen de que estén bien puestas o no bien puestas, creemos que el trato tiene que ser al ciudadano siempre adecuado Entonces, es un tema muy importante, complicado, porque no me parece sencillo que si con el código de circulación están bien puestas esas multas, tenemos un problema como ayuntamiento grande o sea, ya no, los vecinos y vecinas tienen más problemas grandes No se ha hecho desde hace 40 años Claro, y está claro que los vecinos son los que más problemas tienen porque son los afectados y son los que van a tener que pagar esas multas pero como ayuntamiento tenemos un problema grande que tendremos que dar solución porque esos vecinos y vecinas tienen que aparcar y no tienen que estar esperando si al día siguiente me levanto y tengo en mi coche una multa, ¿no? Entonces, habrá que hacer un estudio claro de qué es esas multas Si esas multas están bien puestas y si están bien puestas, ¿qué solución de aparcamiento les vamos a dar a esos vecinos y vecinas en ese entorno? Y volviendo otra vez a este tema de circulación y demás Si van a colocar finalmente unas cámaras de vigilancia en esta zona del casco viejo ¿Se siga adelante con ello? Pues en comisión se está tratando y se ha tratado varias veces el tema de las cámaras pero parece que estaban dividiendo, se estaba dividiendo por parte del equipo de gobierno cosa que nosotros no estábamos de acuerdo, el casco antiguo en dos partes, ¿no? Sí Para poner esas cámaras Para que se me entienda un poco como de la Casa Cultura hacia la plaza, o sea, hacia abajo y de la Casa Cultura hacia arriba que en este caso las multas han sido más casi de la Casa Cultura hacia arriba que hacia abajo Entonces parecía que se iba a iniciar por la parte de abajo Nosotros decíamos que el casco antiguo, si se van a poner esas cámaras que nos parece bien, ¿no? Para que esté regulado, tendremos que hacer muy bien esa regulación de qué vehículos pueden pasar, qué vehículos no pueden pasar porque ahí hay negocios Ahí hay casas de personas más mayores que les cuidan sus hijos o hijas Accesibilidad, justo Eso, es accesibilidad por personas mayores o por personas que tengan movilidad reducida Entonces creemos que si eso se va a hacer, no nos parece mal porque es una forma de regular el tráfico, ¿no? De esa parte del casco antiguo y que sea más accesible por todo el mundo Pero lo deberemos hacer bien para que no creemos un problema mayor a un hijo, por ejemplo, ¿no? Que si yo soy el cuidador principal de mi madre o la cuidadora principal de mi madre y voy siempre yo, pero otro día tiene que ir una de mis hermanas No tengamos que hacer muchísimos papeleos ni muchísimas historias para poder pasar simplemente a recoger a mi familiar para llevarlo a una visita médica, por ejemplo Totalmente, sí Y pasamos a otro punto emblemático de Tafalla, la Plaza de Toros Un lugar que ha tenido la aprobación de una enmienda y de una reforma que poco a poco ha ido llegando ¿Habéis considerado que el presupuesto destinado ha sido ajustado? ¿Ha sido el que veis óptimo para ello? Bueno, pues nosotros no creemos que haya sido el ajustado, ¿no? Nosotros, como bien has dicho, conseguimos 40.000 euros en una enmienda presentada a los presupuestos de Navarra por parte del Partido Socialista en el Parlamento de Navarra Esa enmienda fue aprobada y llegaron a Tafalla a 40.000 euros Vimos con tristeza, ¿no? Cuando preguntamos a la alcaldía si a esos 40.000 euros se le iba a sumar dinero proveniente de nuestro ayuntamiento Cosa que fue respondido que no y nos sorprendió Porque si el Partido Socialista no hubiéramos metido esa enmienda a los presupuestos de Navarra El ayuntamiento, si quería abrir la plaza para fiestas, tenía que seguir haciendo reformas Porque este es un tema que ya viene de antiguo, ¿no? Y viene de la legislatura pasada Cuando Interior nos permite abrir la plaza Porque nos comprometemos a ir haciendo reformas año tras año Es verdad que es una plaza de muchísimos años Que no se pueden acometer todas las reformas en un año Y en eso nosotros estamos de acuerdo Y se estableció El ir rehabilitando Ir rehabilitando año tras año Como digo, vemos con tristeza que solo se hayan utilizado los 40.000 euros que el Partido Socialista Obtuvo en los presupuestos de Navarra Que además, como bien le indiqué al alcalde en el último pleno Vimos con pena que no se nos trasladara Qué era lo que se iban a hacer con esos 40.000 euros Que en ningún momento el Partido Socialista dijo Qué es lo que se tenía que hacer De hecho, la enmienda, si se ve, está registrada de manera amplia Para que cupiera un montón de cosas dentro de esa enmienda Hablamos con el Club Taurino Para que pudiera hablar con el ayuntamiento De qué es lo que le parecía más urgente o menos urgente, ¿no? Contestación de alcaldía No, es que cuando registréis las enmiendas Tenéis que hablar con los técnicos antes Hombre, de verdad Qué bueno es tener siempre un tercero al que echar la culpa De lo que yo hago mal Creo que en este caso es alcaldía Quien ha decidido, junto con técnicos Que yo no digo que no Que, pues bueno, que sea la enfermería Que sea una de las puertas Que nos parece bien Que son cosas que hay que ir haciendo Pero que si hubiésemos contado Con un presupuesto mayor Si hubiera podido hacer muchas más obras De las que se van a hacer Porque, como digo, se van a utilizar Esos 40.000 euros que vienen Del Parlamento de Navarra Y no se va a utilizar nada más Del Ayuntamiento de Tafalla Si el Ayuntamiento de Tafalla Hubiera metido otros 40.000 euros Con 80.000 Hubiéramos podido avanzar muchísimo más En esa mejora de esa plaza de toros Que tanta reivindicación tiene Y que yo vuelvo a insistir Siempre está en el candelero De si toros sí, toros no Tafalla tiene una cultura taurina Que la plaza está siempre llena Que a la plaza siempre va gente Y que es una cultura Que se tiene que seguir dando en Tafalla Y si queremos que esa plaza se abra Tendrá que ir cumpliendo Con las medidas de seguridad Porque, queramos o no queramos Si no, no nos van a dar la apertura Y después diremos Que es que Interior Que es que el Gobierno de Navarra No nos deja abrirla Como digo, no podemos estar buscando siempre Un tercero al que echar la culpa Cuando no hacemos los deberes nosotros Y por tu parte ¿Te parece que se podría haber realizado antes Estas reformas? Sí, sí, sí La enmienda del Partido Socialista Desde marzo Se sabe que se tenían esos 40.000 euros Por lo tanto, si esos 40.000 euros Se sabía además Que no se iba a poner ni un duro más Se podía haber hecho esas reformas Muchísimo antes Y no tener que andar ahora A prisa y corriendo Para poder llegar al 14 de agosto Abriendo bien esa plaza Porque además Creo que si esa plaza La vamos adecuando Y va estando disponible Podremos utilizarla Como se ha utilizado en otras ocasiones Para conciertos Para el espectáculo que se hizo De los gigantes Te quiero decir que Esa plaza podría ser utilizada Para otras muchas cosas Que sean solo los toros Y también se redujo el aforo No sé si hay algún tipo de plan Para poder recuperar ese aforo perdido En principio Hasta lo que sabemos Con el tema del aforo Debe ser un tema de seguridad Que según como tenemos Las puertas de anchas Pampan No debe dar Posibilidad Con la ley de seguridad Que hay aprobada De más capacidad Sí que es verdad Que si tú ibas haciendo Esas reformas Que ellos te van pidiendo De anchar puertas De ir haciendo accesible Esa plaza En la medida de lo posible Porque todos sabemos Que el gobierno de Navarra también Que es una plaza centenaria Y que la accesibilidad Pues se van dando Pequeños pasos Pero es más complicada Que igual en otras obras Pero sí que Se irá recuperando aforo Pero yo Dudo que podamos llegar Al aforo Que tenía en su día Y ahora pasamos también A otra cuestión De preocupación Para los vecinos Como comentabas Con la próxima Llegada de fiestas La ubicación de las choznas El año pasado ¿Dónde estaban ubicadas? El año pasado Estuvieron ubicadas En los paseos Y en los paseos Sí que es verdad Que unos vecinos y vecinas Un grupo amplio De vecinos y vecinas Hubo quejas Registraron una queja En el ayuntamiento La cual obtuvo Una respuesta Por parte de la alcaldía Diciendo que Al año siguiente Cuando se fueran a ubicar O lo que sea Se reuniría a las personas Y se hablaría Con las partes afectadas Nos encontramos La semana pasada Con que parece Que los promotores De las choznas Ya han hecho La solicitud De poder instalarse En el mismo sitio Que el año pasado En los paseos Y esos vecinos y vecinas Se quejan De que la palabra dada Por parte de la alcaldía No se ha cumplido Que con esos vecinos y vecinas Nadie se ha reunido Entonces Desde el Partido Socialista Que le reclamamos A la alcaldía Que cumpla con su palabra dada Que no es la palabra Que ha dado el Partido Socialista Sino el propio alcalde En respuesta A esos vecinos y vecinas En septiembre Y se reúna Ya no solo Con los vecinos y vecinas Sino con esos jóvenes Que están pidiendo La instalación De esas choznas Para buscar La mejor ubicación Nos parece además Que bueno Se indica El espacio El entorno Del espacio escénico Como una posible ubicación Que al Partido Socialista No nos parece mal Hace 3-4 meses Se ha hecho El día de las peñas Si no recuerdo mal Con los jóvenes Que se instaló una carpa Estuvieron allí Y no hubo Mayores problemas Ni de seguridad Ni se trasladó Ningún problema grave En cuanto a Problemas con ambulancias Y eso tal Creemos que los paseos Si pueden Tener un problema De paso de ambulancias De paso de vehículos Y tal Que bueno Nos parece que Un buen sitio Que además Cuenta con menos vecinos El tema del espacio escénico Y que pueda Tener menos Eso Y tener menos queja vecinal Que lo que en este caso Tuvo la colasa En su día Que se quitó Se tuvo un año Y se quitaron Pues porque se vio Que daba problema Y en este caso Los paseos Se consideró Que pudiera ser una ubicación Pero después de Pasado el año pasado Pues no sabemos Si es la mejor ubicación Para esas chocas Como digo No nos parece mal El lugar Que trasladan esos vecinos Que es el entorno Del espacio escénico Pero lo que pedimos Es que la alcaldía Se reúna Con esos vecinos Y con los jóvenes Y las jóvenes Que piden esa ubicación Para llegar entre todos Al mejor consenso posible O sea No se les hizo Ningún tipo de llamamiento Ahora no Llegando las fiestas A esos vecinos De septiembre No No, no, no Y no sé que No sé si habéis contado Con algún apoyo Por vuestra parte Hacia esos vecinos De hacer algún tipo De propuestas De tal sitio O tal otro O no De hacer varias Alternativas Entre todos Sí, a ver A nosotros Como digo Nos parece bien La ubicación Del espacio escénico Que además Como digo Si hace escasos Cuatro meses Tenía El informe de policía Y de evacuación Que era positivo El informe de alcaldía Positivo Y el informe de secretaría Positivo Creemos Que ahora no tiene Por qué tenerlo De otra manera Nos parece una ubicación Buena Y creemos Que hay que intentar Buscar con los vecinos Pero igual los jóvenes Y nosotros Lo que les trasladamos A esos vecinos Vosotros Decís Esta ubicación Pero igual los jóvenes Por ejemplo Plantean No sé Y me estoy tirando A la piscina No El Ereta O no sé Plantean otra ubicación Que se pudiera estudiar Y pudiera ser buena Y cómoda para todos Eso es Y también Hablando De otras ubicaciones Sobre la zona Del Kulturgunea El proyecto urbanístico Que había En base a la zona No sé si hay algún avance O demás con ello Sí En el tema Del espacio escénico De la urbanización Sí que ya se han Sacado a licitación Los proyectos De cómo va a ser Esa urbanización Del espacio escénico Sí que por nuestra parte Echamos en falta Una promesa Que E.H. Bildu Hizo en la anterior legislatura Y en su campaña Algún tipo de dificultad Que se haya dado ¿No? Pues E.H. Bildu En la anterior legislatura Cuando nosotros solicitábamos En los presupuestos La urbanización Del espacio escénico Siempre nos contestaba Que tenía que contar Con un proyecto participativo De la ciudadanía Para ver Qué se quería De ese espacio En la campaña electoral De hace ahora mismo Un año Y un mes Escaso Sabía el CUAD Volvía a decir lo mismo Que el espacio escénico Y el entorno Del culto urgune Tenía que contar Con un proyecto participativo Nosotros siempre habíamos dicho Que no Que eso no tenía que contar Con un proyecto participativo O si tenía que contar Con un proyecto participativo Que se hiciese ya Porque creíamos Que es una zona Que está dejada De Tafaya Que es además El corazón de Tafaya Que es además La puerta de entrada De muchos vecinos y vecinas De la zona media Que vienen a actuaciones A nuestros Sí, que es punto estratégico Te quiero decir Es muy visible Y lo que se encuentran Mira, un amigo mío Me decía, ¿no? Una vez Me decía Madre mía, Esther Cuando vamos con lluvia De barro hasta aquí Y cuando vamos sin lluvia De polvo hasta aquí Te quiero decir Que es una zona de entrada En el que vienen Muchos vecinos y vecinas De la zona media Que si queremos ser Que podría ser más atractiva Claro, y que si queremos Ser cabecera de la zona media Nuestro punto de entrada No puede ser Ese espacio Sin urbanizar Parece que ya va Adelante la elección De uno de los proyectos Y además Hay que hacerlo Ligero y rápido Porque los 350.000 euros Que vienen de gobierno De Navarra Si no se gastan Antes de final de año Los perderemos Entonces habrá que hacerlo Ligero O sea, y por participación ciudadana No se hizo ninguna iniciativa De ningún llamamiento No, no, no Se dijo que se iba a hacer Pero no se ha hecho No se ha hecho Muy bien Y también Sobre cuestiones generales Ya un poco recapitulando ¿Qué puntos son los de mayor Relevancia Para el Partido Socialista? Bueno, pues nosotros creemos Que, como bien estábamos hablando No, ese espacio escénico Tiene que tener una respuesta Ya Tiene que tener una respuesta Además, creemos Adecuada a la ciudadanía Y adecuada a lo que es Ese entorno Porque se habla De que haya más zona verde De que haya más zona habitable Y tal Pero claro No se nos tenga que olvidar Que es una zona En la que muchos vecinos Y vecinas aparcan también Porque Tafaya Tenemos un problema grave De lugares disuasorios Para aparcar Porque claro Podemos decir Sí Tenemos el aparcamiento Del campo de la Peñasport O del Eroski Ya bueno Pero es que eso estamos diciendo Que estamos mandando A la gente a aparcar Muy alejada del centro Y que eso no pueda ser atractivo Para que esas personas Que puedan venir De otros lugares de Tafaya De la zona media Puedan venir a aparcar Y si tienen que aparcar Casi a la entrada De Tafaya Creo Que ese es uno de los puntos Otro de los puntos Que urge es El cambio de asfaltado De las losetas En este caso De los paseos De Tafaya Nos están dando Muchísimos problemas Además de caídas De personas mayores De poca accesibilidad De todo el día Baldosas rotas Entonces creemos Que eso es un punto A tratar urgentemente Y luego Un punto De mayor visibilidad De Tafaya Como ese prestador De servicios Que somos para La zona media Y también Estabais en oposición ¿No? Estáis Pero habéis sentido Un apoyo Y un respaldo Por parte de la población En vuestra posición Bueno Pues desde nuestra posición Nosotros los que hemos hecho Yo ya llevo 5 años ¿No? Con este en el ayuntamiento Siempre lo que hacemos Es intentar atender A todos los vecinos Y vecinas Que nos demandan Su atención Creemos que bueno Pues que sentimos El apoyo De muchas personas ¿No? Pues que nos paran Por la calle Y nos dicen Oye bien o no bien Ir por aquí O ir por allá O personas que se nos acercan Para darnos Incluso Su punto de vista De que podemos hacer Con esto Que podemos hacer Con lo otro Por lo tanto Bueno Ahí seguir trabajando Abiertos A todos los ciudadanos Y ciudadanas Que nos quieran Trasladar sus quejas O que nos quieran trasladar Una manera diferente De hacer ¿No? O la queja A nuestro propio trabajo ¿Eh? Y seguir trabajando Por una tafaya mejor Sí, hay que tener Un poco de autocrítica ¿No? Y por último Esther Ya ¿Qué te gustaría También Respecto Dentro del ayuntamiento ¿No? Para trabajar en equipo ¿No? Tanto gobierno Como oposición En tu caso ¿Qué cuestiones ¿No? Ves importantes Para poder llegar ¿No? A un punto Común Bueno, pues yo creo Que la comunicación Más fluida ¿No? Durante la legislatura Pasada además Que veníamos con el HBL Y no puedo hablar De anteriores Porque he estado solo En la anterior Y en esta ¿No? Pero yo sentía Una comunicación Muchísimo más fluida Por parte de alcaldía Que se nos iban contando Las cosas que pasaban En el ayuntamiento A las reuniones Que asistía el alcalde Se nos iba contando Y después Cada uno opinábamos Otro tema es Que se nos hiciese caso O no A lo que hayamos opinado Pero bueno Sentíamos por lo menos Que la información Era fluida Y que se nos quería Hacer partícipes ¿No? De esa vida Si os gustará más Gustará menos Pero Eso es Ahora la sensación Que tenemos es Como no eres Presidente de comisión No tienes información O sea Tienes la información La justa y necesaria Y para que sea rápido Y ya está Entonces creemos Que pueda haber Una comunicación Más fluida Que aquí cada uno Verá La historia Desde su lado ¿No? Que la alcaldía También podrá decir Que la comunicación Por parte del Partido Socialista No es fluida Pues bueno Yo le invito a que Todo lo que tenga que decir Nos lo diga Que yo no tengo ningún problema Siempre he admitido críticas Y siempre hemos admitido críticas Si que en ese caso Que no haya baches No, no, no Yo no tengo ningún problema Y de hecho Si no quisiésemos hablar Y no quisiéramos hacer nada No hubiéramos Intentado negociar Los presupuestos Los cinco años Que llevamos en oposición Con EH Bildu En la alcaldía Y por último Esther No sé si querrías Destacar algo más O comentar ¿No? Algo sobre Estos años ¿No? Bueno Venías de la anterior legislatura Y ya de este año Anterior Este 2023 Que se inició Esta nueva legislatura Como Recapitulando ¿No? Todo esto Bueno Pues recapitulando Yo sí que veía Y vemos ¿No? El Partido Socialista Un poco Parada Taza ya O sea Sí que es verdad Que hemos iniciado Una legislatura nueva Que se tienen que coger Los proyectos de los anteriores Para poder hacerlos nuevos Pero nos da una sensación De paralización Y de no visibilidad De que Tafaya Este avanzando En algo Esperamos que a partir de ahora Se vayan viendo proyectos Y se vayan viendo cosas Porque creemos que Tafaya No puede seguir En una parálisis así Ni estancada Mucho tiempo Si queremos volver a ser Lo que todos decimos Que es La capital de la zona media La Que tengamos La La cabecera de comarca Si no avanzamos Y no vamos dándole A Tafaya Una vuelta Y darle un impulso Eso es Pues muchísimas gracias Este Por haber podido hablar contigo Y hasta aquí El programa de hoy De La Barra VIP En Zona Media Televisión